Hermanos, queridos, Dios le bendiga, qué bendición estar saludándolo en este día maravilloso. Viernes, un sol tremendo ya acercándonos a la Navidad. Hermanito querido, te espero esta noche, gran reinauguración de nuestra casa propia, esa casa que nos ha dado el Señor que hemos comprado, gracias a Dios, allí en la avenida Hipólito de Yrigoyen al 10.300. No te lo pierdas, será una noche de bendición, de fiesta tremenda, para que compartamos en familia y compartamos junto a todo la Casa Abel Alfarero. Hoy, viernes, 20 a 30 horas, lo espero. No se olvide que 21 a 15 tengo reunión con todos los hijos de la casa, con todos los que trabajan en la iglesia, los espero para una reunión y ya luego más tarde, 21 a 30 más o menos, ya es la reunión general. Así que no te lo pierdas, ven a ser parte de esta bendición, de la reinauguración de nuestra casa propia. ¿Qué más? Mañana, sábado, previco a las 14 horas, como en Navidad, no vamos a ir un rato, aunque sea, no va a ser un culto de tres horas, un rato, adorar a Dios, clamar y dar gracias y demostrarle a Él que vamos a su presencia el día que se festeja la Navidad. Así que mañana a las 14 horas en Yrigoyen al 10.300. Luego va, pasa con la familia, con las amistades, con sus hermanos, las fiestas y el 25 a la noche, lo espero, en la Calandria 29.56 para seguir dando gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cómo no dejarlo todo por amor al Señor, ahí estamos siempre firmes. Y la semana que viene, también, miércoles y jueves, en la Calandria 29.56, viernes 30, que es el otro viernes, una cena de fin de año para toda la iglesia, colaboradores, UGIERES, para el pueblo. Vamos a alquilar las mesas, los manteles, la silla. Usted traiga su comida, lo que usted quiera compartir. Y mientras yo previco el otro viernes, usted come, va a hacer una velada, va a hacer una cena inolvidable, bendecida para usted y para toda su familia. Así que ahí despedimos lo que sería el fin de año. Viernes 30, traiga su comida. El culto va a ser, yo previco, y usted come. Mientras toma algo, no se permite ni cigarro ni alcohol. Amén. Pastor, somos cristianos. Hay muchos cristianos que están bastante perdidones. Amén. Que están bastante endemoneados. Entonces, no, nada, ni alcohol ni cigarro. Después traiga todo lo que quiera. Aquí nuestro amigo Navi, el profeta, dice, voy para la cena, vengase, profeta. Un amigo de la casa, vengase para esa cena del viernes que viene. Entonces, mientras yo previco, usted cena, va a hacer una reunión muy linda. El sábado 31, último día del año, vamos a estar predicando a las 14 horas en Irigoyen, al 10.300. Y el primero de enero del 2017, allí en la Calandria, 29.56, a las 20.30 horas, terminamos el año con Cristo y comenzamos el año con Él. Recién, este, acá me ponen la Clau Berón. Dios le bendiga, Pastor, ya hemos dejado la iglesia impecable. Muchas gracias a todos los hijos e hijas que han ido a trabajar. Fueron dos meses de un trabajo, hermano. Un trabajo. No sabe lo que fue hacer todo ese techo. El dinero que se puso, pero todo sea para la bendición de Dios, para no molestar a los vecinos y que no salga el sonido para afuera y podamos tener la bendición nuestra para que sea para nosotros, ¿no? Y que los vecinos puedan dormir. Se ha trabajado como loco. Todavía falta, hay que poner el durlo. Se puso solamente una parte, pero ya el sistema de sonorizamiento ya está todo puesto. El evangelista Víctor Roja pone tremenda quedada de la iglesia. Vamos, mi amigo. Dios me lo bendiga a todos los que nos saludan en diferentes partes del mundo. Así que agradezco a todos los que han trabajado día tras día. Hasta ahora están trabajando. Yo calculo que media hora antes de la reinauguración se va a seguir trabajando. Así que, hermano, los amamos, los queremos. Tengo una feliz Navidad. Me reía recién del estado que puse, ¿eh? Cuando a algunos hermanitos vos les decís, Pastor, ¿puedo orar? Sí, Pastor, ¿puedo echar feremonio? Sí, Pastor, ¿puedo ir a predicar tal gado? No, eh, pero Pastor, usted es un demonio. ¿Usted quién se cree que es? Cuando le decís que sí, besito, besito. Usted es el mejor pastorcito del mundo. Lo amo, lo quiero. Y yo se voy a estar hasta la muerte con usted. Cuando le decís que no, el tipo, eh, pero usted es el anticristo. ¿Quién se cree que es? Hermano, no te da cuenta, el evangelio va a ser así. Lo más lindo que yo oro por esa gente, pero me da pena porque lamentablemente quieren que Dios le diga que sí y Dios no siempre dice que sí. Y el pastor que siempre dice que sí, a la larga, a la corta, se va a quedar sin iglesia, hermano. Hay veces que hay que ponerse los pantalones y Dios dice que no y el pastor dice que no, hermano. Y si lo toma bien y si no, bueno, arrepiéntase, hermano. Pero hay que ser obediente. Ya le enseñé. Jesús fue obediente a su padre hasta la muerte. Él dijo, padre, quita de mí esta copa antes de morir. Pero después dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él fue obediente hasta la muerte. Entonces los obedientes a sus pastores, los obedientes a su iglesia, los obedientes son los que van a tener la bendición hasta el día de la muerte. Los desobedientes y los rebeldes nunca van a llegar a ningún lado. Porque le decís que no. ¿Y sabés lo que hacen? Ah, me voy a otra iglesia. Se va a otra iglesia. Está un par de meses. El pastor de la otra iglesia le dice que no. Ah, ahora me voy a otro lado. Viven yendo de acá para allá. Se mudan de iglesia todos los días porque son rebeldes, hermano. Cambia. Cambia. Porque hasta que no cambies, nunca vas a llegar ni a la esquina. ¿Y sabe qué es lo más lindo que te va a pasar, lamentablemente? Que vas a ir cambiando, cambiando. Y vas a sacar tu planta de acá y la vas a llevar para otro lado. Hasta que te vas a morir y se va a morir tu fe. Por rebeldón, por no querer ser obediente, te vas a quedar sin nada. Entonces, hermano, sé obediente a la palabra de Dios. No se trata de escapar. Se trata de obedecer. Amén. No se trata de lo que uno quiera, sino de lo que Dios quiera para nosotros. Como decía, hay veces que mi pastor, mi apóstol, le hicieron mal donado. Me ha dicho que no. Yo le digo, pastor, ¿puedo hacer esto? Sí, hijo. Pastor, ¿puedo hacer esto? Sí. Hay veces que me ha dicho, apóstol, ¿puedo hacer esto? No. Muy bien, gloria a Dios. Él, por eso, es mi pastor. Por algo estar sobre mí. Para que me guíe. Y yo tengo mis hijos. Y les digo, sí, sí. Cuando digo que no, usted tiene que hacer lo mismo. Gloria a Dios, hermano. En la obediencia está la bendición. Así es, Damián Gómez. En la obediencia está la bendición y en la desobediencia está la rebeldía. ¿Y cuál fue el primer rebelde de todo? A ver, anóteme aquí. ¿Cuál fue el primer rebelde de la historia de la humanidad? Dígame, ¿cuál fue el primer rebelde? ¿Quién? Alguien lo tiene que escribir ahí. Ese fue el primer rebelde de todo, hermano. Jesús le decía, hoy vamos a tocar estas alabanzas. Él decía, hoy tocamos lo que yo quiero. Jesús le decía, hoy vamos para arriba. Él decía, hoy vamos para abajo. Jesús le decía, hoy Santa Cena. Él decía, no. Hoy, unción con aceite. El diablo. Exactamente, hermano. Salúdelo al diablo al infierno. Dígale, hace calor, diablillo. No se olvide de esto. Satanás no fue echado del cielo ni por drogadicto, ni por mujeriego, ni por estafador, ni por borracho, ni por nada. Él fue echado del cielo por rebelde, hermano. Entonces, la peor maldición que puede tener un cristiano es ser rebelde. Eso es el mismo corazón de Lucifer. Rebelde a su pastor, rebelde a su pastora, rebelde a su iglesia. Por eso la Biblia dice, los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Dónde la tierra seca? Donde no hay agua. ¿Cuál es el único lugar en el planeta que no hay agua? Porque el planeta es 75% agua. El infierno, hermano. Entonces, no seas rebelde, sea obediente y siempre la bendición de Dios te seguirá. Te amo, te quiero, te espero en un par de horas en la reinauguración. Nueve y cuarto, reunión de colaboradores allí en el primer salón de la iglesia. Día menos 20, el culto general. Mañana, 14 horas, previsto en Irigoyen. Y el 25 a las 20, 30 horas en la Calandria, 29, 56. Lo amamos, lo queremos a todos. Feliz Navidad. Disfrute. Brinde con jugo. Nada de... Nada del chupetegui como le dábamos antes. Disfrute la vida, que la vida con Cristo se disfruta mejor. Nos vemos hoy. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde, pasado 25 a las 8 y media. Nos vemos todos los días. La semana que viene, miércoles, jueves en la Calandria. Viernes 30, cena de fin de año en Irigoyen al 10.300. Traiga su comida hasta las mesas, hasta las sillas, los manteles. El sábado, 31 a las 14 horas. Y el domingo primero, 20, 30 horas en la Calandria. Nos vemos, mis hermanos. Como siempre les digo, si no nos vemos, solo porque hemos muerto y nos veremos en el reino de los cielos. Chao. Los amamos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.